Muy buenas, aquí Snowflake en un gameplay de Minecraft Y como ya habrán visto, estoy en mi casa, bueno, algo así En mi intento de caza, que justo apareció un mobo acá Acá arribita apareció, la hice acá alto de la montaña para que no apareciera ninguno Pero no había puesto muchas luces y apareció una acá arriba Se empezó a formar y se empezaba a llevar todos los bloques Y todos los bloques lo tuve que tirar para abajo, se cayó allá abajo Y no sé, me empezó a tirar bloques desde ahí arriba y me mató Por eso está el checkpoint ahí, de cuando morís El video anterior, estábamos en aquella cueva de allá abajo Ya que estábamos en la cueva, estuve revisando Conseguí lo que tengo en el inventario ahora Y una cantidad de hierro que me hice la armadura Y todos estos minerales, una cantidad de minerales Que parece que este de acá es el mejor Que es como el diamante Ya que... Ya supongo que será como el diamante porque la espada tiene 7 de daño Y la armadura debe ser como la de... Debe ser así de buena también Después revisando, vi que había... Ya que necesito una cama, había ovejas por allí Y vas acá, más acá al costado Así que en este gameplay iremos a buscar eso Y mataremos algún enderman si podemos Y sacar carbón Que... Sacando carbón Tiene un... Hay un porcentaje medio bajo De que te toque un mineral para craftear una espada de tierra Que es una espada de los mods que pusimos Ya que hay dos mods de espada Uno de... Elemental Que son de los elementos de... Tierra, fuego Aire y... Agua Y otro que son de rayos y todas esas cosas Que luego veremos Así que... Se está haciendo de noche pero... Ya que estamos Vamos a ir por... Por las ovejas Y no tiramos... No, debería bajar de allá Todavía O sea que supongo que voy a morir Antes de llegar a casa de vuelta Pero no importa, no importa Como dije en el primer video No tengo game mode Acá lo muestro Ahí Así que si pierdo las cosas O me la queman o algo La perderé... Permanente O sea la tendré que buscar de vuelta Un caballo de estos Sube, sube, sube No mires atrás No mires Acá están los ovejas Tuve que ir a buscar un poco más de hierro Porque no me quedaba más Para hacer las tijeras estas Porque no quería matarlas Solo una había Ah no, allá hay más Cuatro ovejas Una, una cantidad de ovejas Ven aquí, ven aquí Ven, ovejita, ovejita Ya que estamos Vamos a cortarle todo Ven acá Ven acá Ven acá Un slime salió del caballo Ah, esto me sirve Para hacer la correa Para después llevar los animales Y hacer la... El zoológico que tenía pensado hacer Y matamos a los slime Experiencia Experiencia, experiencia Acá hay otro Vamos a matar esto Salto un chiquitito Ahora ¿Qué es eso? ¿Me puedo agarrar? No sé qué era Está desaparecido Ahora sí un gusanito De esos que andan por ahí Vamos a sacar Esta oveja de acá Necesitaría comida Porque no tengo nada Pero no sé si matar las vacas O esperarme Y... Para luego Hacerla tenés cría Para reproducirla O al menos ¿Cuántas hay? Uno, dos Una, cuatro Vamos, vamos Mata dos Toma eso ¿Vamos? Vamos a matar Que ya está por allá Ok, con toma alcanza Ven aquí, ven aquí Vamos a sacar Un poco de semilla Para hacer Una huerta O granja No, 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 no No, no, no No, no No Vamos a sacar Ya que estamos Desacomorando Ahí lo chanchitas y lo matamos Lo chanchitas y lo matamos Voy a demostrar que si llevan tipo escorpiones chiquitos arriba, voy a matar y podes agarrarlo sin necesidad de algún alimento. De aquí derecho ya lo agarras como lo conectas. Vení acá, vení acá caballito. ¡Ay! Eso, eso que tira. Desapareció. Voy a sacar un poco de esto. Un lobo, un lobo, un lobo, corre, 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 corre. No puedo correr. Camina, camina. ¡Al agua! Y viene, viene el nuevo. Me voy a quedar acá abajo. A ver, me voy a poner... Esto por acá, esto por acá. A ver, lo perdí. Ese quiero matar, que creo que te deja diamante. Vamos a intentar matarlo. No sé cuánto de vida tendrá. 35. No tiene mucho. Como entendemos, medio lejos de él. Oh, prende fuego, no sabía. En el agua entré en serio. Me tiró. Me tiró... Fuego me tiró. Ah, creo que con fuego... Se hacía la... Cota de Maya. Bajo el agua... Me tiró. Me tiró. Ahí hay otro... Hombre lobo... Vamos por este lado mejor. Mirá este dónde está. Vamos a traerlo para acá, porque si no... Este creo que destruye las cosas, así que... Sí, destruye las cosas. Obsidiana me dijo este. Hay un ogro de esos, no me sé cuál era. Creo que era el de fuego. O... No sé si hay otro ogro, otro tipo, además del verde y del de fuego. Un oso... Ese. Ese bicho de ahí. Ese me rompió la casa. Ese que está ahí. Yo sé que te deja... Ah, ese tiene un bloque de... El otro tenía un bloque de diamante, el que me mató. Ese tiene de hierro. Si lo mata, te deja ese bloquecito que está ahí. Ese ahí, pero... Junta, empieza a juntar todos los bloques de al lado. Es bastante difícil matarlo. Así que... Por ahora no lo voy a matar. No voy a intentar matarlo porque me va a matar. Él a mí me va a matar. Necesitaría carbón... Porque ayer cuando me mató, perdí la... El mineral ese que estaba diciendo al principio. En el que... Al sacar carbón... Tenés una posibilidad de que te lo... Dropee. No sé si... Era... Cero coma veinti algo de por ciento. O dos coma veinte por ciento. De que te dropee el mineral. Ese es para la espada que quiero. Y... No tengo... Madera. Pero hay que ir por madera. Vamos a guardar... Esto acá. Esto. Y vamos a ir haciendo esto acá. 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 No puedo guardar esto. Allá estoy. Así. Sí, así. Y... ¡Ah! Me pegué nomás. Ahí vamos. Creía que he llegado. No tenía para correr y... No... No corrió y por eso me sacó. ¿Esto qué es? Este creo... No sé si sirviera para algo. Ayer mientras estaba, estaba chiquito todavía. Pero después capaz tienen... Voy a dejarlo. No lo voy a pegar ni nada. Capaz tienen estos dos. Tienen uno. Y ahí lo puedo mezclar con azúcar. O con... No sé si era azúcar. O los trocitos de azúcar. A ver si... Ya que estamos acá. Había visto... De mi casa allá arriba había visto... Carbón por este lado. Acá está. No sé si era este, pero bueno. Vamos a sacar un poquito de carbón. Debería ir a minar un poco más. Para ver si... Me sale... Si encuentro una cueva que... Donde haya diamante. Así ya hago la mesa de crasteo. Este. Este. Este mineral. Submin... Subminium Rock. Se saca... Picando carbón. Viste. Tenía... Como 6 de estos. Pero me mató el... Aquel y... Lo perdí todo. Por eso. Necesitamos ojos de Enderman. Y dos de estos. Un palito. Y hacemos la... Heard Sword. La espada. Heard. No es tierra. No. Dirt. No sé... Bien que hace la espada. Creo... Que hace... Una especie de... Columna. Un gusanito. Des cama. ¿Te voy a ir? No me tengo... ...¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah! Mirá... Ergline! ¿Y eso? Que... Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ya te vi... Me abuso con los gusanitos. Y esto... Que será... Esto después lo pico. Cuando tenga una pala. y abajo de mi casa parece que ya acá nomás hay una cueva oye, que pasa ay, me estoy muriendo sube, 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 sube sube, sube, sube no, no llego, no llego oh, si llego sube, sube, sube sube dale que llego, dale que llego no y aparezco acá, no sé no hice la cama todavía caballito, caballito un gato no, no, vamos no, no, vamos a ir traer acá hay otro no me gustan mucho los gatos esto sí y vamos a uy, no llego esto vamos a necesitar para el candy craft para el portal después había otra espada que se hace picando arena que esté bajo el agua te dan tipo una especie como creo que como la forma del diamante así tiene pero diferente color para hacer la espada de agua bueno por aquí vamos dejando el video de hoy espero que les haya gustado dale like suscríbete comenta si te ha gustado que debería mejorar que eso me sirve de mucho y nos vemos en la próxima chao gracias 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 gracias